Top 6 de las mejores chaquetas modernas para hombre Me encanta mi chaqueta Bomer de Jack and Jones. Es perfecta para los días más frescos, y me mantiene abrigado pero sin sentirme abrumado. Los dos bolsillos son útiles para guardar el teléfono y las llaves, y la chaqueta es muy cómoda gracias a su ajuste regular. El estilo clásico de la chaqueta también hace que sea fácil combinar con mi guardarropa existente. Definitivamente recomendaría esta chaqueta a cualquiera que busque una opción de abrigo elegante y funcional. Quería compartir mi experiencia con la chaqueta deportiva Nike RPL Park 20 para hombre. Aunque la usé principalmente para correr al aire libre, es una prenda muy versátil que puede ser usada para practicar cualquier deporte. Me sorprendió lo ligera que es la chaqueta, lo que me permitió moverme libremente sin sentir que llevaba una carga adicional. También es transpirable y repelente al agua, lo que me permitió entrenar en condiciones de lluvia. En definitiva, la recomiendo altamente para aquellos que buscan una chaqueta cómoda y funcional para hacer deporte. Me compré la chaqueta Helly Hansen Crew para mis salidas al aire libre y no podría estar más satisfecho. Es una chaqueta muy cómoda de llevar gracias a sus tejidos suaves y su corte ajustado. Pero lo mejor de todo es que es resistente al viento y a la lluvia, manteniéndome seco y cálido incluso en condiciones extremas. Además, tiene varios bolsillos útiles y una capucha que se guarda fácilmente en el cuello. Definitivamente, recomendaría esta chaqueta a cualquier persona que disfrute de actividades al aire libre. Esta chaqueta Helly Hansen Lifaloft Insulator Jacket es simplemente impresionante. El color negro luce genial en cualquier atuendo. También es muy cálida y te mantiene cómodo en los días más fríos. La calidad es excepcional, y el tamaño L se ajusta perfectamente. Además, gracias a su diseño delgado, esta chaqueta no se siente voluminosa. Si buscas una chaqueta de alta calidad que combine con cualquier estilo, esta es la opción perfecta. Recomendaría esta chaqueta a cualquier persona que busque una prenda duradera y bien diseñada. Me encanta el estilo y la calidad de los vaqueros Zippo y Baxx CJ222 Almohadilla Aquablu verde claro. Son muy cómodos y se ajustan perfectamente a mi cuerpo. El color verde claro es muy llamativo, y se ve muy bien con cualquier camisa o camiseta. Además, los detalles en los bolsillos son muy interesantes y añaden un toque único al diseño. Definitivamente recomendaría estos vaqueros a cualquier hombre que quiera lucir a la moda y sentirse cómodo al mismo tiempo. Son una excelente adición a cualquier guardarropa masculino. Recientemente compré la chaqueta de campo de algodón para hombre de Tom Taylor y estoy muy satisfecho. La calidad del tejido es excelente y además es muy cómoda de usar. La chaqueta es ideal para el clima cambiante de la primavera, y se ajusta perfectamente a mi estilo casual. También me encanta la cantidad de bolsillos que tiene, lo que me permite guardar todas mis pertenencias importantes. En general, recomiendo encarecidamente esta chaqueta para cualquier hombre que busque una prenda duradera y práctica. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.